¿Cómo están? Bienvenidos otra vez acá desde mi casa para que juntos podamos compartir nuestro micro de cocina de la caja de previsión social para profesionales en ciencia económica de la provincia de Córdoba. Hoy te traigo una receta súper clásica y seguro que la vas a disfrutar. Vamos a hacer pasta y pesto, así que vamos ya con el paso a paso de esta receta. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.